Buenas gente, estamos en Madfather, cerquita ya del final del juego por lo que creo y no sé si jugar del tirón, pasarme el juego y si tengo que hacer separaciones porque es que tampoco sé cuánto queda, pero yo imagino que es poquito así que lo mismo juego del tirón y luego si veo que es muy largo lo divido en dos, en tres o lo que sea no sabemos cuánto queda, yo diría que poquito ya estamos en el túnel subterráneo, en un pasillo que hemos venido aquí a guardar así que tenemos que volver para acá hay algo por ahí y nada aquí fue donde matamos a unas muñecas creo que hay que venir aquí está desmayado no me vas a atacar o si, si te ataco yo juraría que aquí, es que he estado viendo, digo, para no perderme siempre cuando empiezo de nuevo la grabación veo la primera pista digo, para no perderme, empezar bien y ya ir rigando de eso, ¿no? y he visto que aquí habían pillado algo ¿podemos usar el bisturí con este? sí pues no, no habían pillado nada, era usar el bisturí simplemente ya que si os acordáis, el perro se había comido la llave pues ahí tenemos la llave del incinerador y podemos ir a a echar la muñeca que tenemos, ¿no? ¿dónde estaba el incinerador? pues no me acuerdo algo ha pasado sala de cultivo, aquí no es ¿no me vas a atacar o sí? aquí hay otro ha roto este, ¿no? aquí había una gema o algo eh, este está brillando a este le ataco, eh, que quiero la gema esa me faltan tres una de ellas sé dónde está vale, esta parte la habíamos hecho incinerador, ¿era esto tal vez? la llave no cabe vale, esa no es por ahí arriba tampoco era a ver, un segundito por aquí hay camino no, no parece muñecas era este el incinerador, ¿no? sí pues abrimos abierto un incinerador un poco raro, ¿eh? las llamas están crepitando coño, no me he dado tiempo a leer tienes que destruir esa muñeca si quieres seguir adelante prendiéndola a fuego lograrás que desaparezca la maldición que lleva dentro esto es para entrar a otra puerta que había la tiramos que, 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 ah no, quieres ¿quieres destruirme? sí no abriré la puerta si lo haces eso lo veremos si no lo hago tampoco abres la puerta así que te tiro, ¿eh? le está hablando con la voz de su madre creo por favor, Aya escucha a tu madre basta, tú no eres mi madre por favor, Aya escucha a tu madre quiero volver a verte mi adorable hija la tira ataba por culo muñeca deshace de la muñeca aterradora las llamas están crepitando vale, ahora supongo que podemos volver y entrar por la puerta que estaba cerrada ¿deseas saltear esta parte? sí esto es para lo de las muñecas estas que te veían porque es que lo mismo no se puede si no lo saltas así no puedes vale maulla después de muerto no, por ahí no era era por... no sé si era por aquí por aquí era esta puerta ¿por qué? ¿por qué qué? ¿acaso lo supiste desde un principio? ¿y aún así deseas ayudarlo? no lo sé no sé qué hacer pero tengo que ir yo la verdad que estoy también indeciso porque no sé si quiero ayudar al tío este o cargármelo yo creo que quiero cargármelo que muera, ¿no? lo siento por la niña pero es que el hijo puta se lo merece además apoyaré a mi padre pase lo que pase porque se lo prometí a mamá ¿todavía sigues con eso? tu madre ha dejado atrás la promesa está enfocada en dañar a tu padre tal vez tengas razón pero aquella promesa no fue hecha en vano incluso si mamá olvida nuestra promesa yo nunca la olvidaré incluso si ayudar a tu padre implica el sufrimiento de más humanos inocentes yo evitaré que eso pase sí, claro como lo has evitado antes no te jode evitarlo? ¿cómo planeas hacerlo? mi padre es una persona muy amable sí, sobre todo eso estoy segura de que va a cambiar esta niña tiene mucha fe la gente no cambia o poca gente cambia qué infantil los humanos no suelen cambiar fácilmente ¿y esto qué coño es? ¿y esto? este portal es la conexión con el otro mundo él se encuentra del otro lado ¿de verdad quieres ir? puede que encuentres una realidad demasiado dura para una niña tan joven ¿aún así deseas ir? sí tu determinación parece ser inflexible déjame darte esto ¿qué me das? agua mágica un producto de mi compañía suena inventado de un libro de cuentos por favor llévatelo contigo el poder oculto en este agua será indudablemente de ayuda para ti ¿con esto también puedo salvar a papá? por supuesto este agua contiene un poder mágico capaz de sellar el poder de la maldición entonces servirá para detener la maldición pues vamos para allá a ver qué pasa debe estar sufriendo así que también debo salvar a mamá ¿mamá podrá descansar en paz cuando se haya ido la maldición? si tu mamá podrá alcanzar a tu madre estoy seguro de que podrá salvarse pues venga a ver si llegamos hasta ella si se cae este hombre de todas formas no me fío de ti rezo por tu seguridad salta al otro mundo vale vamos a guardar aquí pobre caso no hay vuelta atrás así que no podemos volver de todas formas aquí poco más tenemos que hacer vamos para adentro ya se ha ido hemos dejado la sierra y todo creo me pregunto cuál será su elección voy a observar hasta el final puede que este sea el final no lo sé si hay varios finales intentaremos hacer varios este lugar parece un mundo de un libro de cuentos seguir de adelante vale a ver que objetos no tenemos ni misión ni objetos ni nada qué pasa si todo eso no me muero ¿no? ¿mamá? ah ya finalmente estás aquí esa es la madre ¿de verdad es tu mamá? no debiste haber venido ¿por qué hiciste esto? has llegado muy lejos ¿no la has visto con tus propios ojos? las atrocidades que este hombre sigue cometiendo hostia ha matado al padre no quiero que hayan más víctimas de su parte tú estás de mi lado ¿cierto Haya? si alguien entendía mejor a papá esa es tu mamá es María quien no te agrada ¿cierto? bueno la María también se la ha cargado amabas tanto a papá que no te gustaba que se llevaran bien entiendo tus sentimientos yo también amo a papá por lo tanto siento como si María me lo hubiese arrebatado estaba tan asustada no podía respirar la madre está un poco loca también ¿no? definitivamente eres hija nuestra entonces si entiendes tienes razón en todo lo que dices no podías soportar la relación entre María y tu padre ¿por qué lo haces sufrir? yo no quiero hacerlo sufrir es solo que no quiero entregárselo a nadie por eso me lo llevaré conmigo hicimos una promesa apoyaríamos a papá pase lo que pase no te preocupes Haya yo apoyaré a tu padre de ahora en adelante para siempre en el más allá ¿qué pasará conmigo? si papá ya no está me quedaré completamente sola la madre también tendría que pensar un poco en la niña no quiero que eso pase lo que pasa es que para dejarle con este no quiero que eso pase quiero vivir con mamá y papá para siempre morimos o algo y nos vamos al mundo de los muertos con ellos llévame a mí también por favor imposible no puedo llevarte conmigo quiero que vivas y seas feliz lo que me hace feliz es estar junto a mamá y papá no me dejen sola nadie puede interferir ahora cariño vámonos hacer una captura pastín ahí está padre está vivo padre haya padre madre papá mucho diálogo ¿por qué no haces caso a tu madre? no te lleves a papá fuera de mi camino esa no es forma de tratar a tu hija señora nadie podrá temerlo él es solo mío ¿estás celosa de la hija o qué? señor ¿qué es esto? agua mágica un producto de mi compañía el poder oculto en este agua será indudablemente de ayuda para ti eso ya me lo había dicho antes con esto podré salvar a papá pero ¿qué pasará con mamá? si tu amor puede alcanzar a tu madre estoy seguro de que podrá salvarse ¿qué debería hacer? cumplimos el deseo de mamá y le dejamos morir o salvamos a nuestro padre luego iremos hacia atrás y intentaremos si este es el final intentaremos ver el otro cumplir el deseo de mamá venga llévatelo lo siento padre ¿sabes? sobre mamá ella te ama más que nadie no puedo alejarte de mamá jódete por lo que has hecho cabrón muere lo siento que hasta donde yo sé hay tres finales ¿dónde estoy? ¿la sala de muñecas tal vez? ¿logré volver? ¿estoy sola? cuarto secreto una muñeca bestia de novia parece que estuviera viva posiblemente lo esté parece solitaria parece ser de peluche parece familiar ¿qué objetos tenemos? ninguno ¿no? no veo nada aquí vámonos hola un mariquí seguro no tengo sierra ya vamos a guardar aquí pero en otro quiero tener este guardado bien pensé que eso era el final la verdad María muerta María este lugar señorita doctor ¿dónde está el doctor? está donde debe estar no, no él doctor, doctor ha palmao el doctor anda y que le jodan al doctor puto asesino ya os digo juegazo pero cortito hay tanto silencio la maldición debe de haber desaparecido papá ya no está estoy segura de que era lo mejor de ahora en más ya nadie saldrá lastimado por culpa de los experimentos de papá tú dirías lo mismo ¿cierto mamá? pero ¿y ahora qué hago? ya no tengo papá ni mamá estoy totalmente sola no, no debería pensar así de ahora en adelante tengo que vivir por mi cuenta María ya puedes regresar a tu pueblo la hecha ya no eres útil a tomar por culo puta calle pero si no sabes qué hacer puedes quedarte aquí yo no la dejaba que se quedase o sea es cómplice es una puta asesina ¿me ha pegado una hostia? ¿me ha pegado o qué? ¿what? me tiene en la mesa de experimentación aquí fue donde murió el otro niño doctor ya no está entre nosotros pero por favor no se desanime yo asumiré el deber el futuro que usted deseó para la señorita lo llevaré a cabo o sea mi padre quería esto para mí así que por favor descanse en paz nos mata ¿eh? claro si somos si no somos compasivos no lo son con nosotros y si lo somos a lo mejor luego sí doctor lo amo hija puta María bueno pues este es el final malo el uno de ellos y aquí acabaría el juego no sé por qué esto se desconfigura siempre a ver que lo abro vale pues vamos a probar el otro final ¿no? sería aquí cruzamos vamos a saltar todo el diálogo y todo porque ya lo hemos visto o sea no tiene gracia por lo menos hasta que decidamos ¿no? y me gustaría ver más finales porque sé que hay dos finales malos pero este lugar tal tal esto ya lo hemos visto aquí está mi madre nos pega vamos a ver el otro final saltamos esto rápidamente los diálogos son los mismos que antes ya los hemos leído ahora le vamos a salvar vamos a ver vamos a ver qué pasa ahora claro tampoco hemos usado el objeto este que nos han dado no sé si podemos señor ¿qué es esto? vale esto me dice lo mismo vale salvar a papá a ver qué pasa ahora voy a salvar a papá Aya ¿qué estás haciendo? lo siento mamá detente Aya este creo que será el final bueno el correcto me desvanezco mi cuerpo desaparece espera no te vayas foto foto este final parece más completo ¿no? bueno vamos a ver en qué acaba todo ¿dónde estoy? la misma sala de antes ¿papá? ¿te imaginas que me matan ahora mi padre y la María? me cago en su padre Aya Lamento haberte preocupado tanto papá mamá está sí lo sé debe de haber estado muy sola mañana iremos a visitar su tumba para calmar su espíritu ahí está la madre Aya no quería que supieras la verdad pero utilizaré lo que me queda de poder para ¿qué? es una buena muestra me dispondré a deshacerme de los restos eso puede esperar ven María doctor sexo ¿no? doctor la señorita es consciente de nuestra relación ¿qué importa? parece que no soy de su grado la niña por otro tendrá 11 es una edad problemática esto era del inicio sea noble con ella por favor asegúrate de que ella nunca se vea perjudicada ella será la más preciada de todas mis muñecas de todas mis muñecas vale, vale, vale ya lo he pillado ya lo he pillado me ha gustado hasta llegar al final pero creo que el padre a ver, lo mismo me equivoco pero según creo va matando gente para experimentar con ellos y convertirlos en muñecos ¿no? por eso hay tanto muñeco en la casa o sea algunos los mata sin más para yo que sé porque quiere pero creo que él hace muñecos con con la gente que va matando y quiere construir quiere que su hija sea una muñeca también ¿eh? ¿una muñeca? ¿yo? ¿un padre? ¿eso fue un sueño? ¿esto es real? ¿ahora qué? ¿quién viene? ah, mi madre mamá pero estoy yo como invisible como si estuviera muerto también y fuera un fantasma ¿eh? me pregunto cuánto tipo más piensa quedarse en el sótano no me digas que está con esa chica de nuevo doctor la pequeña Haya ya es toda una señorita y pensar que ella siempre solía bromear y molestarla a usted lo sé solo un poco más tan solo un poco más hasta que sea madura quiero convertir a esa niña en la muñeca más hermosa posible ¿qué está diciendo? ella será mi mejor obra maestra por sobre todas las otras muñecas entonces realmente simplemente el padre la protegía para hacerla una muñeca no porque realmente le importase darme un segundito gente vuelvo ahora no tardó no te lo aseguró no te lo aseguró no te lo aseguró es que ya está no te lo aseguró ¿qué crees de verdad? no te lo aseguró si te lo aseguró Vale, ya estoy Pues lo que decía Que realmente al padre de la niña le importa una mierda La quiere para lo que la quiere ¿Qué? ¿Convertirla en una muñeca? ¿Qué está pasando? Voy a limpiar los materiales innecesarios No te lo voy a permitir Nunca convertirás a nuestra preciada hija en uno de tus juguetes ¿Qué diablos es esto? ¿Estás planeando experimentar con ella? ¿Así que estabas oyendo? ¿Qué estás pensando? Ella es nuestro único tesoro Exacto, ella es una hija maravillosa Por eso quiero que sea eterna Y sin embargo, ella algún día se va ensuciada No puedo soportar eso Así que voy a convertirla en una muñeca No tiene ni puto sentido esto No puedo creer esto Nunca te permitiré que conviertas a mi hija en una muñeca Me marcho ¿Qué estás diciendo? Si tanto deseas una muñeca de ella Entonces, ¿por qué no haces una réplica? Espera ¿Estás planeando llevarte a la niña? Eso no puedo permitirlo Suéltame No se la cargará, ¿no? No te dejaré que hagas lo que quieras con ella Sí, pues fue él el que la mató Estamos en un recuerdo ahora mismo nosotros Fue el puto padre el que se la cargó ¿Señora? ¿Señora? Señora, resista, por favor Doctor, ¿por lo que hizo esto? Tenía que hacerlo Por el futuro de Aya Pero, señora No hables de esto con Aya Ella tenía una salud muy débil Dile que falleció de un ataque ¿Cómo podría engañar a la señorita? No puedo ¿Acaso piensas contradecir mis órdenes? No, no, es solo que... María No importa lo que pase Siempre seré fiel a usted, doctor Esa es mi existente Ah, doctor Ahora, ¿cómo nos deshacemos del cuerpo? Lo importante es que Aya no debe verlo Hija de puta el padre, tío Mamá ¿Esto es un sueño? ¿Solo estoy teniendo una pesadilla? No, está soñando A lo mejor ahora matamos nosotros al padre Menganza o algo Esta es la realidad Lo siento, Aya Tu madre aún ama a tu padre Incluso ahora Por eso no pude matarlo Pero debí haberlo hecho ¿Le viste? Debes escapar de aquí Escapa lejos de él Aya Mátale, mátale Aya, ¿qué sucede? ¿Por qué te ves tan asustada de tu padre? ¿Qué es esto? La madre No puede ser Mamá Aya Lo que acabo de ver es verdad Papá, tú mataste Muy bien, hasta aquí llegamos Y bien, Aya ¿No crees que tu madre es hermosa? Supongo que difícil de aceptar Supongo que lo que quiere es conservar la belleza Por eso Prefiere hacerlas Matarlas Hacer que se conviertan en maniquís Bueno, muñecas, maniquís Y conservar así la belleza Supongo que difícil de aceptar Pero sé que con el tiempo podrás lograrlo Quería que llegaras a ser un poco más madura Pero ¿Vas a convertirme en una muñeca? No estés triste, Aya Al convertirte en una muñeca Podrás mantenerte adorable para siempre Mira a estos niños Hermosos, ¿verdad? Su apariencia fue preservada Justo como cuando estaban vivos Este es el fruto de la investigación de la familia Trevis Ninguno de ellos se está moviendo Yo también voy a estar así Aunque los mires de pies a cabeza Seguirás pensando que son solo muñecos ¿No es así? Pero sus cabezas, ojos, torsos, manos, piernas Fueron reunidas de una amplia gama de gente O sea, tipo Frankenstein La de gente que se habrá cargado Me resulta fascinante Incluso logré combinar un perro con un humano ¿Qué opinas? ¿Acaso no es increíble? ¿Qué te gustaría ser, Aya? Por desgracia no puedo hacer demasiados cambios Mientras intento preservar tu belleza Ah sí, por supuesto Que en cuanto a la ropa Puedo vestirte con los mejores atuendos Si deseas vestir algo en especial Puedes decírmelo Este padre está Como una puta regadera Ah ya Pero mátale tía ¿A dónde vas? Quédate aquí Junto a tu padre ¿Acaso odias a tu padre? Es que yo No quiero ser una muñeca Escapa de papá loco Vamos a guardar aquí Que era este ¿Deseas proceder? Se recomienda guardar la partida Que hemos guardado No se abre Vaya voz de mierda Eso, maniquí, ayúdame Ah ya, abre la puerta El maniquí la está bloqueando Gracias Vamos niña, corre ¿Qué tenemos? A ver el maniquí si me dice algo ¿Qué tengo que estar dándole aquí? No tenemos objetos No me deja hablar con el maniquí Coño, que viene con la sierra Abre puerta No te dejaré escapar Que diga Hillbilly Leatherface Tengo que huir Abre la puerta Logro hora de jugar Atentos a la combinación de teclas Creo que nos hemos metido En un barril o en la muñeca ¿Dónde coño estamos? En la muñeca Escapa de papá, loco ¡Joputa! Me mata Le he dado tarde Le he dado tarde Le he dado Ahora le he dado Ahora sí que le había dado Es que no sé si me tengo que mover yo O esperar Le estoy dando Vamos a esperar Le he dado tarde Le he dado tarde Vale, vale, vale O sea Es una mezcla de ambos Tenemos que ir moviéndonos Y al mismo tiempo Ir Tío, que le estoy dando Puto padre de mierda Puto padre de mierda Sin batería Sin batería Cuando está cerca de mí María, estás viva Este lugar Doctor Señorita María, no dejes que haya escape María, ayúdame No, hija puta Espera Espera Vale, ¿qué tenemos de objetos? Agua Y nos faltan tres gemas Que algunas sé dónde están Y tal Pero bueno Creo que no valen para nada Represo de químicos sospechosos Podemos hacernos aquí el muerto ¿No? No tenemos ya la sierra ¿Qué objetos teníamos? Agua ¿La puedo usar aquí? No, no No tendría ni puto sentido eso ¿Qué tenemos que hacer? A ver Cerrando la puerta ¿Qué debería hacer? ¿Dónde me puedo esconder? Aquí Podría esconderme aquí Yo no me metí ahí, la verdad Señorita, ¿dónde se ha metido? No me fío de esta, ¿eh? ¿A dónde se fue allá? Disculpe La he perdido de vista ¿Que qué? La que la mata Lo siento mucho No creo que haya ido muy lejos Busquemos en otro lado Eres inservible Hostia, que se la carga No me encontrará, ¿no? Mal le vale Oh, doctor Vale, esto no me dice nada Supongo que el padre Ha venido por aquí Papá todavía me está buscando Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver por aquí? Pasillo secreto Tal, tal Eh ¿Dónde coño me he metido? Que sí, que sí Tu puta madre Eso es de metal Eso no puede romperlo Padre Homenaje al resplandor, ¿no? ¿Te encontré? Vamos, niña Vete Pero no te caigas, tía ¿Qué? Ven con nosotros ¿Quiere que me...? Ay ¿Qué pasa? Haya, el juego de las escondidas Terminó Tendré que asegurarme De que no puedes escapar Suéltame Yo no quería hacerte daño Haya Qué lástima Si hago un corte en tu pierna Podré cubrirlo fácilmente Con una falda Estará bien Yo solo quería estar Con mi papá para siempre Te quiero, papá Y aún así le quiere Así que, por favor Detente No te preocupes Papá y ella Estarán siempre juntos A partir de ahora Así que, descansa en paz ¿Me ha matado? ¿En serio muero? Y soy una puta muñeca Ah, ya Tu nuevo vestido Te queda maravilloso No me jodas Que se va a salir con la suya Bueno, ya es hora de dormir ¿Y cómo es el otro final? Buenas noches, Haya Vale, este es el El final malo 2 Otra vez la mierda esta Vale, gente Pues llevamos 38 minutos Voy a hacer un corte Y voy a mirar Cómo es el final Bueno, ¿no? Porque sé que hay un final bueno Pero hemos tomado Las dos opciones Que me ha dejado Y no No termino de pillarlo Así que voy a mirarlo Voy a hacer un corte Y ahora seguimos Con el final bueno Vale, gente Creo que sé Cómo llegar al otro final Sería ¿Cuál es el Pasillo secreto? Cuarto secreto A ver esta Se supone que el padre Nos está persiguiendo ¿No? Tengo que huir Vale, por aquí No, la he cagado Vale, vale Vamos a intentar Hacer una cosa No sé si lo haré bien ¿Eh? Esa está donde Estaba la María Está aquí Este lugar Tal, doctor No dejes que escape Espera Se la carga al final Vale ¿Qué teníamos que hacer? Creo que tenemos que ver Esto primero Y ahora ya Escondemos aquí Luego he visto Que hay otro final Que es con las gemas Pero nos faltan tres Así que imposible ¿Dónde está? Tal, tal Se ha perdido Y aquí la atacaba A ver si esto Nos pone otro final Si sale el final Si sale el final este Pues bien Si no Pues creen Vale Creo que hay que mirar Aquí Reproduce de químicos Sospechosos A ver Doctor Sigue viva Químicos ¿Qué pasa si te doy Tengo algún objeto Acaso A ver Yo he visto que Abriendo aquí En el armario Podemos volver por aquí Tiene que haber algo Para curarla No me deja pasar por ahí Ahora Oye ¿Por qué no me dejas pasar por ahí? Y por aquí tampoco Se ha bugueado esto Ah Mira por aquí A ver si encontramos algo Para Se supone que había Unas vendas En ese armario A ver Tiene que tomar por culo No Aquí nos caemos Y se supone que Aquí estaría la María ¿Habrá forma de escapar de aquí? No No hay forma Pues Gente Lo dicho No sé Cómo se hace el final Bueno Pero da igual Yo creo que este final También está bastante bien De hecho me gusta este final Ahí tan trágico Tan Y poco más Ya hemos visto los finales Sé que hay dos finales más Podéis verlos por ahí En cualquier otro vídeo de YouTube Yo algún día lo sacaré Si lo rejuego y tal Pero bueno De momento Dejamos aquí el capítulo La serie Que ya os digo El juego Me ha molado bastante Tengo varios juegos de este tipo Tengo uno que se llama Misao Tal Rackwen Tengo bastantes juegos de este tipo Así que Seguramente Si puedo Los traeré Y lo dicho Poco más Nos vemos en el próximo Tengo un montón de juegos de este tipo Tengo un montón de juegos de este tipo